Buenos días, Miriam, David. Muchas gracias por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. No, muchas gracias a usted, no por el tiempo, pero la verdad que queríamos comunicarnos con usted porque Monteros ha sido uno de los pocos distritos tucumanos en donde en la última elección en La Paz no ganó Javier Milei, ¿no? Y, bueno, nos encontramos ahora en la cuenta regresiva hacia las elecciones del mes de octubre. ¿Por dónde debería pasar, o cómo han trabajado en todo caso en Monteros para que en este caso no se haya impuesto Javier Milei? ¿Y por dónde debería pasar hoy la campaña que están viendo ustedes en función de este escenario para que el oficialismo al menos pueda ingresar a la barotaje? Sí, como bien vos dices, Monteros fue una de las jurisdicciones donde el peronismo ganó y ganó bien, no tan solo aquí en la ciudad, sino también en sus 12 comunas, lo cual es importante porque, bueno, Monteros en su departamento en este tipo de elecciones siempre está defendiendo el voto peronista, siempre trabaja mancomunadamente y en este caso creo que lo fundamental es una elección donde hay que militarla, donde hay que trabajar el casa a casa, donde hay que transmitir un mensaje claro y en el cual nosotros somos unos conocedores de lo que pasa cuando no se tiene un gobierno nacional afín. A nosotros en el 2015 al 2019 nos tocó gobernar con el gobierno de Mauricio Macri y realmente fue muy difícil, créeme que ha sido muy complicado coordinar con Nación actividades en materia de obra pública. Por ese entonces, ¿cuál era tu función dentro del municipio? Secretario de Gobierno, soy secretario de Gobierno hace 8 años ya y realmente ha sido muy complicado estar en esa gestión y ahora a partir del 2019, a pesar de tantos problemas que ha sufrido el país y el mundo en materia sanitaria, política y económica, nosotros hemos tenido la posibilidad de traer muchas obras, de estar muchas veces en Buenos Aires, de gestionar distintas actividades. Entonces nosotros con ese mensaje es donde desde nuestra patria chica que es Monteros Podemos, decirle al electorado lo difícil que va a ser gobernar si Sergio Massa no es el presidente de los argentinos, y las argentinos, así que... Francisco, ¿qué crees que ese voto, que en el caso de Tucumán, como en otras provincias que lo posiciono en primer lugar a mi ley, ¿qué crees que hay algún mensaje de la sociedad en general que ha querido dar con ese voto? Porque bueno, La Paz es un escenario distinto al de cuando hay que votarse ya por los cargos contantes y sonantes, pero ¿qué crees que lees ahí vos que hubo? Sí, indudablemente que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que el electorado nos quiso decir a través del voto popular, nos dijo a través del voto popular. Evidentemente el peronismo tiene que hacer una reflexión y tiene que tener una mirada autocrítica hacia sus adentros, porque seguramente hay situaciones que debemos mejorar, pero evidentemente también tenemos las herramientas para salir a militar y a trabajar en todas nuestras jurisdicciones y a contarles a la gente lo que te decía recién, pero sin duda que tenemos que ser autocríticos y saber ver lo que el electorado realmente necesita, pero también entendiendo de que esta situación política y económica no fue adquirida por el peronismo, esta política económica grave que vivimos hoy a nivel país, fueron adquiridas por Macri en el año 2019 y sabemos que fue una deuda que se tomó con fines políticos y esto hay que decirlo porque realmente fue así y obviamente que Sergio Massa ha sido un piloto de tormentas en este superministerio que se le ha armado para poder resolver estas situaciones y también confiamos en su interés y en su capacidad para que esta elección la saquemos a flote. Pero aparte no tengo dudas que el peronismo va a seguir gobernando el país a nivel nacional después de octubre. ¿Cuál ha sido el secreto, o en todo caso la fórmula de ustedes para que sean uno de los pocos distritos en donde en La Paz ganó el peronismo? Bueno, nosotros hemos trabajado en unidad con Regino Amado, que es un hombre fuerte, el peronismo tucumano también, y con los concejales actuales y con los concejales electos, como así también con los delegados comunales actuales y electos. Creo que a pesar de que la maquinaria electoral se la vio disminuida en los distintos sectores, nosotros nos pusimos el overall, pusimos la camiseta del peronismo tucumano y por pedido de otro gobernador, otro vicegobernador, salimos a militar y creo que de esa manera garantizamos el triunfo. Realmente creo que el máximo potencial electoral que se vio fue esa alianza inteligente y solidaria y con sentido colectivo que tuvo Regino Amado y Pancho Serra fundamentalmente. Unidad, esa es la palabra en definitiva, esa es la sensación que queda. Ahora, ¿crees que hoy han sido convocados todos los intendentes a la Casa de Gobierno para una reunión con el gobernador y con el vice? ¿Crees que hoy puede ser una fecha importante dentro del oficialismo tucumano para poner en marcha de nuevo la campaña electoral? Sí, pero la realidad, querido amigo, es que nosotros sabemos qué tenemos que hacer y en esto no hay que mirar para otro lado. Tenemos que saber que tenemos que trabajar mancomunadamente y a destajo para garantizar la victoria del peronismo, pero sin duda que celebro este tipo de reuniones que organiza nuestro gobernador o nuestro vicegobernador para dejar en claro algunas cosas que muchas veces parecerían no estables. Bien, autocrítica, de eso estás hablando, es importante hacerlo. Así es, así es, así es. Bien, Francisco, ¿cuál es la lectura de ustedes acerca de, hay que ver, todavía la provincia no ha tomado ninguna decisión de la decisión del gobierno nacional, en este caso, del bono de 60.000 pesos? ¿Ustedes lo están analizando? Bueno, nosotros estamos inmersos en un pacto social y no es menester de nuestra administración resolver eso. Imagino que nuestro gobernador, nuestros ministros interiores estarán trabajando para ver las factividades de esa situación, que muchas veces la letra chica de algunos anuncios no, hay que verla bien, ¿no? Entonces, entendemos de que nuestro gobernador y nuestro ministro del interior y de la economía van a tomar la mejor decisión. Creo que fueron medidas acertadas de Sergio Massa y creo que fueron necesarias para este momento crítico, económico y social del país. Así que, bueno, esperemos que dentro de poco tengamos novedades para poder transmitir también a nuestros empleados y empleadas. Bien, Francisco, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. No, gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Francisco Serra, Intendente Electo de la Ciudad de Monteros.